Ahí estamos. Bueno, Pamela recién salida del piso de desayuno americano, bueno ¿cómo estás que hace mucho que no hablamos con vos? La verdad mucho tiempo ya, ¿todo bien vos? Bien, bien. ¿Qué hay de tu vida? ¿Qué estás haciendo? Uy, de todo. Estoy haciendo de todo. Ahora está en curso ya en Playboy TV la cocina de Bruno Dolce, que es el Cuchillero del Amor, que yo estoy ahí como co-conductora, arrancamos con la segunda temporada, gracias a que nos fue muy bien en la primera, así que arrancamos en junio con la segunda. Estoy como conductora en un programa de cable en TV Clip para Curvas Peligrosas, la co-conducción de María Lamputraca, y nada, tengo ofrecimientos de teatro para hacer ahora, en invierno, y estoy viendo otro par de propuestas en televisión, pero bueno, nada. No hay nada cerrado todavía, nuevo. No hay nada cerrado, no, pero sí lo de Playboy, sí lo del programa de Curvas Peligrosas, y estoy viendo ahí lo del teatro. Hace poco hiciste una declaración contundente, no fuerte, de la persona que te... que te quiera, digamos, tener que ofrecer mucho dinero, ¿la seguís sosteniendo eso? Sí, totalmente, sí. Yo creo que, que nada está dicho, viste, y muchas, y muchas hacen hablar del, ay no, yo no soy gato, yo no he visto, yo no compro, y la verdad es que muchas se están regalando por dos mangos. Yo no me quiero regalar, porque la realidad es que no necesito de la plata, no es que, no tengo una gran necesidad ya, así que no la necesito, me sé llevar y me mantengo muy bien con lo que tengo, eso la verdad que siempre me bastó con vivir al día, así que con eso tranquila. Pero, pero sí, como dije siempre, tampoco, tampoco boludo, si viene alguien que ofrece un departamento con sexo y, bueno, cerraré los ojos y vos perdés nada. Claro, pero capaz que sorprende esta declaración porque, bueno, muchas mujeres del medio se sorprenden y, digamos, no les gusta que les pregunten esto y vos lo confirmás. Sí, viste, hay mucha tapada en este ambiente, sí, está lleno de minas que se que laburan y lo sabemos todas, y todas saben quién es quién, ¿no? Pero, pero bueno, nadie lo dice, son todas señales. ¿Y con Joana seguís hablando? No, la verdad que yo me separé de ella de trabajar hace más de un año, un año y meses, y nunca más la vi, nunca nada. Quedó todo muy mal, ¿no? Alguna vez nos mandamos algún mensaje, pero la realidad es que nunca nos juntamos, ella de estar ocupada con esas cosas, yo primero ocupada con las mujeres, así que... ¿Quedó tirante la relación entre ustedes? Sí, pero no quedó, la verdad que no quedó, creo que esos mensajes que ella me mandó fue para, quizás para poder dialogar y llegar a un acuerdo o para, listo, terminar bien, no sé, la realidad no sé, no sé cuál fue, pero nunca llegamos a nada. Perfecto.